Música Me he dedicado toda esta vida a esculcar, a investigar, a pesquisar el juego tradicional, ese es mi encarrete. Estos juegos tradicionales de la calle que han tenido mucha fuerza no solamente en Caldas, sino en Antioquia, Colombia y el mundo entero por quien me he recorrido toda América Latina y parte de Europa. Impulsándolos y llamé la atención de dónde son estos juegos que tienen todavía un sentido de pertenencia, de identificación, que son emblemáticos. Y entonces pude constatar en la pesquisa que hice que ninguno de estos juegos son autóctonos nuestros, sino todos traídos en la época de la colonia por familias foráneas, comunidades religiosas a Colombia. Música Entonces citábamos varios municipios de esa subregión y ellos se brillaban la idea y las ganas de que en su población se hiciera eso. Y así fue como empecé a difundirlo. Música Bueno, nosotros, el caso mío, por ejemplo, que yo soy trabajador más la parte académica, es decir, cómo le enseño al maestro que pueda implementar en sus diferentes áreas del plan de estudios el juego aspectivo. Por ejemplo, el trompo, puedo enseñar la ley, las leyes de la tierra, la ley cíntrífico y cíntrípete, en la cometa, geometría, física. Y así sucesivamente en cada juego lo interclamos. La golosa, por ejemplo, sumar, multiplicar y dividir. Y a la vez también sirve como ejercicio para la preparación del salto triple, que lo utilizan mucho los entrenadores en atletismo. Que tenemos ahora en contienda son trompo, valero, yoyo, bala de premio, cien pies, canicas, golosa, catapis, ronda, rueda, lazo, cuerda. Y me llama mucho la atención que en tantos años no hay esas peleas que en el fútbol, porque el juez falló en contra o porque no se le aplicó la norma como era o no se le dio la ventaja. En esto el ganador o el perdedor quedan tan contentos. Y no hay dificultades, ni hay enfrentamientos, ni eso, sino es una de las cosas de las maravillas de los juegos, que son mensajes de paz, de tranquilidad, de diálogo, de concertación y tolerancia entre los mismos participantes. El triunfo por el triunfo no es el mayor anhelado. Estamos en un proceso, la Universidad Antiquia se interesa tanto por el beneficio y por la riqueza que tienen estos juegos a nivel educativo, cultural, antropológico, histórico y social. Y empezó hace dos años a hacer una investigación sobre esos procesos que se está dando. Y ya tenemos recopilada esa información, está sistematizada, se va a sacar en un libro que se va a publicar por la Universidad, de ese estudio que se hizo sobre las buenas prácticas, que no solamente lo está haciendo Colombia, sino que hay varios países, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, España, que están participando en ese programa que se llama Buenas Prácticas. Estos juegos son universales, se juegan en todas las partes del mundo. Ahora que nos toca ver tanto televisión de noticieros, uno encuentra niños, por ejemplo, en Afganistán, jugando a las ruedas, a las bolas, lo mismo que nadie. Mientras que los otros se matan, ellos están en su mundo lúdico, en su mundo del juego, y no les importa que estén cayendo balas ni que estén cayendo muertos, sino que ellos están en lo que les gusta hacer a ellos.